La conductora peruana Laura Bozzo está viviendo momentos sumamente complicados. Después de que fue señalada de haber vendido un inmueble que ya le pertenecía al SAT, su situación legal se complica cada vez más día con día. Y a pesar de que a la conocida señorita Laura ya le habían otorgado un amparo para no llegar a las instalaciones de la policía, la semana pasada se reactivó la orden y ahora las autoridades la están buscando para que de una vez por todas la tengan en las instalaciones de la policía. Todo esto ha generado una preocupación extrema en Laura Bozzo. A través de una entrevista, una amiga muy cercana dio a conocer que ella incluso ha pensado en quitarse la vida. En la última edición de la revista TV Notas, esta amiga contó que Laura está viviendo un muy mal sueño, que ella definitivamente no es mala persona, pero sí ha tomado muy malas decisiones y ahora está teniendo las consecuencias. Parece ser que Laura Bozzo es una muy mala administradora. A lo largo de los años hemos visto como en diferentes ocasiones, Laura Bozzo ha utilizado vestimentas de diseñador. A Laura le gustan los lujos. Por esta razón muchos se han preguntado que con tantas cosas tan caras que tiene, ¿por qué no le pudo pagar a las autoridades mexicanas y ya? Además de esto, en la revista se indicó que los contadores de Laura le han visto la cara en muchas ocasiones. Ella no está al tanto de lo que hacen y de lo que no hacen. Laura Bozzo tenía un muy fuerte adeudo con Hacienda, de más de 13 millones de pesos. Ella estaba planeando pagarlo con una propiedad. En un principio el SAT no se la aceptó. Sin embargo, después las autoridades tomaron la decisión de tomárselo a cuenta. El SAT se la quita, pero en ese momento Laura desconocía este movimiento. En ese inter, Laura lo vendió porque asegura no sabía las acciones que había tomado el SAT. En días pasados se supo que sus abogados interpusieron un amparo para evitar que la policía se la llevara a sus instalaciones. Lo único que tenía que hacer Laura era entregar su pasaporte como identificación oficial, además de pagar 300 mil pesos. Ninguna de estas acciones las hizo. Por esta razón se reactivó la orden y ahora las autoridades la están buscando para llevársela a las instalaciones de la policía. Esta amiga contó que a Laura la idea de entrar a las instalaciones de la policía le hace mucho mal. Y a pesar de que ella estuvo en su domicilio por órdenes de la policía de 2002 a 2005, ella se lo pasó en los estudios de Telemundo con todos los lujos. En esta ocasión las cosas serían completas y totalmente diferentes. Para casi finalizar con este reportaje, se dice que Laura le ha pedido ayuda, tanto a Televisa como a muchos de sus amigos. Ella no se esperó que la televisora de San Ángel le diera la espalda. Sin embargo, sus amigos se han ofrecido a comprarle las diferentes prendas de diseñador que tiene. Ella tiene vestimentas de marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Gucci, Versace y demás. Aún así ninguna de estas ventas se concretó. Nadie quiere meterse en contratiempos legales. Para finalizar, esta amiga confesó que Laura Bozzo tiene una tristeza enorme. Su familia está sumamente preocupada por ella, ya que al parecer se la pasa llorando todo el día. Incluso ha mencionado que ella no tiene ganas de vivir. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.